Había tenido un momento presente Hay que escuchar las palabras del papá de Andrés Mira, nosotros hicimos el Tour Menos Blamas Corazón que nací hace un tiempo atrás por el mismo tema de yo vivir un cáncer terminal y hoy día escuchar a Germán es complejo en realidad porque no estaba considerado dentro del Tour y te cuento por qué porque visitamos los niños de oncología infantil y en el mismo pesillo, al final una parte de nuestro equipo, Buster que era nuestro conductor de estrella del Tour nos dice, tenemos un amigo que está al final pero no sé si lo alcanzamos a pasar a ver preguntamos con el equipo médico, el oncólogo y nos dejaron entrar y conocimos la historia de Andresito al final, literalmente al final de un pasillo lo vimos, compartió, se rió con nosotros fue un momento súper emotivo, bien entretenido, bien lindo nos fuimos, como siempre retiramos y el 23 de diciembre, si no me equivoco recibimos la noticia que Andresito ya no estaba y el 8 de diciembre nosotros lo vimos y lo vimos bien con la esperanza que podía estar quizás mejor pero lamentablemente partió y su papito nos da hoy día esta benzina diciendo chicos sigan recorriendo el país visitando otros tantos pequeños porque muchos lamentablemente por propio de la enfermedad van a partir pero queremos estar ahí ¿saben lo que más me llamó la atención del video? que él dijo que su hijo había vuelto a sonreír como niño y eso me imagino que para un niño que está en una unidad de cuidados intensivos en una unidad de oncología volver a ser niño y volverse loco con los juguetes me imagino lo que se siente en el alma para ustedes pero mira, quiero invitarlos a que revisemos nuevamente ese video que les manda Germán con todo el cariño y agradecimiento a ustedes dos mi hijo falleció el 23 de diciembre a las 11 y media de la noche jamás pensamos que 15 días después que ustedes lo visitaran él partiría de la presencia del señor yo hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo mirar con ojos de niño él luchó tres años y medio contra el cáncer y esa tarde, creo que del 8 de diciembre ustedes le dieron un regalo donde pude ver su cara de niño otra vez una cara de niño en donde se abrían sus expectativas en donde miraba con inocencia descubriendo lo nuevo y ustedes le regalaban una tarde entretenida donde lo vi con alegría y con gozo en su corazón y ese gozo y alegría no solamente lo alcanzó a él sino que también alcanzó mi casa y mi familia agradecido por todo lo que hicieron desde acá de Temuco el papá del Andresito que los bendice y los quiere mucho bueno, sin palabras en realidad más que todo esta estupidez, como alguien dijo en algún momento esta locura nace el 27 de noviembre del 2017 cuando yo fui diagnosticado por cáncer terminal me dieron 6 meses de vida aprovechamos al máximo en realidad ese tiempo estipulado hasta que llegué a la clínica La Católica y me atendió un ángel perdona, quiero interrumpar lo que pasa es que queremos conocer toda tu historia de pe a pa pero primero quería saber qué le puedes decir a lo mejor a Germán que te mandó ese video qué significa para ti ver lo que significó para ellos lo que significa para ellos lo que significa que si andamos en esto vamos a llorar todo el santo día de verdad porque simplemente lágrimas hay en nuestro corazón tanto mío como Miguel que vivimos la experiencia de poder sentir el abrazo de los niños nos ven como una máquina nos ven como un robot pero hay un corazón de carne detrás de esto y hay lágrimas yo soy llorón de nacimiento mis amigos me conocen pero ver este video o sentir el audio de un papá agradecido a la final es la detrás de ser fuerte pero el cáncer es terminal y más cuando los chiquitos tienen toda la expectativa de vida Germán gracias por regalarnos ese ángel Andresito es en la benzina y el motor de estas máquinas para poder seguir sacando la última sonrisa en otro campo yo quiero volver a llenarles el estanque en un ratito porque allá afuera hay muchos niños que van a estar sorprendidos no saben hemos estado escondidos acá todo el tiempo para que no vean a los Transformers porque los queremos sorprender a ellos también pero antes de eso quiero presentarles un poco la historia de estos hombres quiénes son quiénes son estas máquinas que están detrás de estos disfraces por qué hacen lo que hacen cómo los construyen todos sus detalles en la nota de nuestro corresponsal de la serena Carlos López el rostro de felicidad de la pequeña Luciana es inolvidable sus ojitos brillaron de emoción al ver que dos enormes robots llegaron a saludarla en su día les lanzan a tiros besos desde su camita a estos Transformers que evidenciaron que bajo estos trajes más que solo máquinas como en la película hay personas empáticas que sienten y también se emocionan esta locura o estupidez como alguien dijo en algún momento yo nace el año 2017 27 de noviembre yo fui diagnosticado por cáncer terminal hoy día estoy aquí y entiendo quizás hoy día la vuelta de la vida que Dios me haya permitido poder estar con ustedes haciendo reír a tantos pequeños tras doblarle la mano a la enfermedad Johnny decidió impulsar esta actividad solidaria que bautizó menos bla más corazón un show de luces y diversión que llenó de sonrisas el servicio de pediatría del hospital de la serena le mandaron un saludo a sus hermanos que están en la casa así que no yo creo que a todos los chiquititos le vinieron a alegrar a traerle un momento para salir de todo este habla hospitalario que estamos aquí igual para los niños igual los saca de todo mal igual de toda igual tristeza que tienen ellos aquí en el hospital porque igual a nadie le gusta estar acá me alegro mucho igual pero me alegro veo que hay gente que igual que le importa esto que le importa venir a ver a los niños hay gente que le interesa una iniciativa llena de amor y colores con estos trajes elaborados solo con elementos reutilizados todos los trajes no solamente estos dos los he creado yo tengo más trajes y todo con el reciclado todo lo que a la gente no le sirve a mí me sirve bueno si ustedes se dan cuenta algunas piezas son de desodorante de bebidas mangueritas de lavadora que tienen por aquí estos son de audífono juguete desechable tapas lo que ven es alta tapas de bebida todo uno es la imaginación de uno pero de seguro Miguel jamás dimensionó la emoción y la alegría que generaría en los niños más aún cuando enfrentan momentos complejos por una enfermedad los chiquillos todos contentos porque bailaron se rieron disfrutaron Matías dijo que Optimus Prime hablaba igual que Optimus Prime así que no ellos contentos dentro de todo muy buena la iniciativa ideal que lo sigan haciendo se les agradece porque les dan harto con eso ustedes les dan un aliento a los niños una más ganas de poder ellos querer salir volver a disfrutar el aire de afuera ver otras cosas y así no estar aquí que su estadía sea mejor la verdad es que los niños quedaron bastante sorprendidos fue una actividad súper bonita los niños quedaron impactados con el tamaño de los transformers los bailes que hacen y aparte justo coincidió con que una de nuestras pequeñitas estaba de cumpleaños entonces fue una sorpresa bastante impactante para ella y todos quedaron demasiado felices los papás bastante agradecidos y eso también nos saca de la rutina de la hospitalización de los niños y también ayuda a que se recuperen más pronto partieron desde Arica y van avanzando hacia el sur llenando de emoción y alegría a los niños a los hospitales estos transformers que sin duda transforman vidas el sábado pasado fallece Agus que era uno de nuestros pequeños de oncología infantil y la mamita nos dijo una cosa que me quedó ahí grabado no tan solo en los ojos al leer sino que también en el corazón no no permitas que por nada del mundo se acabe esto en nombre del Agus en nombre del Mati de la Coni del Dante y otros tantos más que ya no están en su honor hacemos esto oye por la Agus por Andresito por todos esos niños no podemos dejar que esto se apague y es por eso que hoy día nosotros nos vamos a activar por ellos pero antes tenemos muchas más sorpresas queremos ir a sorprender a los niños que están allá afuera pero también queremos conocerlos un poco más en profundidad porque una vez que se pongan sus cascos ya van el show comienza así que quiero aprovechar este ratito con ustedes Miguel cuéntanos tú ¿cómo te sumaste a esta iniciativa? bueno antes que nada muchas gracias por invitarlo a este programa tan hermoso claro Johnny me invitó una vez allá me dio en el paseo Mada y me hizo esa propuesta yo pensando que era un cumpleaños y no porque después yo me sorprendí por lo que me dijo era un hospital de oncología infantil y yo quedé pero satisfecho que muy anonadado por lo que vi y el corazón grande y esas caritas llenas de alegría ¿qué pasa en el alma cuando ustedes hacen esto? hoy esto es recir o sea uno siente tanto amor tanta energía que es inexplicable decirlo solamente ve las caritas de esos niños que uno se siente feliz eso es lo más importante para nosotros y lo más importante también es que esto ojalá pueda llegar a todo el país que es el proyecto que tienen ustedes antes de entrar en ese tema que va a ser nuestra activación pero no quiero adelantar más Johnny cuéntanos un poquito cómo partes tú también con tu parte de tu propio diagnóstico ¿qué ves en el hospital que te hace decidir hacer esto? es la muerte de un montón de niños que por raíz de la enfermedad hoy día no te voy a dar cifras porque de verdad son increíbles las cifras de cada niño que está mientras nosotros estamos acá riéndonos hay un papito que está recibiendo la noticia que su niño está con cáncer terminal otros que están falleciendo y a la semana de darme a mí el diagnóstico y al final diciendo estoy con remisión Mauricio que todo que es mi doctor increíble de la Cato el Mauricio me dice te tengo una noticia compadre queme y tiene que estar toda la familia y nosotros así como wow otro mielograma mal palabras que conoce la gente que tiene cáncer me dice no me dice te vas de alto porque estás en remisión no tremendo yo me puse a llorar mi familia toda llorando y dijimos hay que hacer algo nosotros tratamos de hacer cosas sociales hace ya muchos años atrás de hecho Menoblamos Corazón hace como 10 años atrás y lo volvemos a retomar a través de esto diciendo hay que hacer algo gritar a la vida que hay una esperanza siempre la primera y la última palabra siempre Dios la va a entregar y para mí es un pilar fundamental oye pero yo te apuesto que lo que ustedes hacen va más allá de la sonrisa está súper comprobado que el estado de ánimo que la alegría la risoterapia son cosas que van ayudando en la recuperación de los niños como el Pachado me dijo hace unos días atrás un doctor me dijo no te falta la pura cotona blanca y estudiar 10 años de medicina para que seas Pachado y el que no prefieres déjame así como transforme y estoy feliz y contento Optimus Prime está bien si mira yo soy Optimus Prime caballero de los Autobots pero atentos chiquillos porque tenemos más sorpresas para ustedes miren hola soy Pasita yo conocí a alguien en el 2018 semanas después de que me diagnosticara la leucemia yo ese momento nunca lo voy a olvidar en ese momento a mí se me olvidó el dolor el cansancio todo y bueno por lo mismo quiero que otros niños vivan esta experiencia tan linda yo nunca voy a olvidar esta experiencia así que gracias Johnny te quiero mucho Pasita Pasita está trasplantada hoy día después de haberla conocido en el 2018 y Ale que es su papá él nos comentaba de que estaba muy mal en la habitación hicimos una noche de magia esa noche y literalmente como la palabra fue mágica porque la paz venía muy mal y llevamos al mago a su habitación le hizo unos juegos incluso le hizo un juego con una carta que hasta el día de hoy la guardan de recuerdo de haber sido esa experiencia de nuestra actividad y esas cosas verla hoy día con pelito verla ya bien verla trasplanta y sobre todo verla reír eso es inexplicable de verdad que sí y la lágrima es correr sola porque estaba a puerta de poder vencer a la vida vencer a la enfermedad y entregarse al destino sin embargo entre toda la fuerza de sus papitos oraciones de un montón de gente hoy día está con nosotros y probablemente por ustedes también un granito de arena una cosa muy alejando siempre nos comenta lo mismo y la carita de hecho nosotros hacemos y yo le tiro la oreja en realidad a la carita y a Lali porque ellos fueron los que me dijeron un día en la católica estábamos haciendo la actividad y la carita me hizo su esposa la mamita de paz me dice Johnny ¿habrá alguna posibilidad que ustedes pudieran ir a Osorno porque nosotros somos de allá y allá el sur es fome porque no se ven estas actividades y menos mucho menos los hospitales llegué a mi casa esa noche y mi esposa Hilda Mesa que es maravillosa increíble nos juntamos con mis hijos y dijimos tenemos dinero ahorrado no hay tantas lucas ahorradas bueno tiremos todo esto sobre la parrilla sacamos todo lo del banco invertimos nuestras cinco próximos años de vacaciones y nos vamos al sur y dijimos Miguel Miguel se entusiasmó con nosotros preparamos los trajes estuvimos en una micro nos fuimos hacia el sur y recorrimos todo el sur en honor a la pasita no te puedo creer gastaste todos tus ahorros de la vida tú y con el consentimiento de tus señoras en vez de comprarse un auto en vez de irse de vacaciones al Caribe se fueron a ayudar a los demás y ese es un tema anexo la plata mi padre siempre me dijo lo mismo me dijo papito en tu honor nunca permita que el dinero sea un impedimento para poder hacer algo la plata en lo menos donde está tu corazón está tu tesoro hay un libro sagrado que dice eso y nuestro corazón está en poder agradar a la vida y decir si se puede sacar una óptima sonrisa ¿sabes qué? eres más grande que Optimus Prime ¿qué quieres que te diga? de todas maneras oye Marcelo también y los que están en el estudio te quieren también hacer varios comentarios claro que sí Johnny bueno yo que soy uno de esos niños de la generación cuando llegaron los Transformers de Bonitos Animados y que siempre mi ídolo fue Optimus Prime te quiero decir que ahora lo cambié ahora se llama Johnny el que está dentro de Optimus Prime ese mismo que yo vi cuando era chico gracias amigo por lo que haces una persona que sobrevivió al cáncer el único que puede tener la capacidad de vararse y decir vale voy a dejar hasta la plata de las vacaciones con tal de entregar algo de energía alegría y cuando te comparan con Patch Adams sin duda es porque es una persona que es un ícono mundial que lleva alegría a las camas más complejas a las camas pediátricas más complicadas con todo ese dolor que hay por medio de las familias y esa energía que le pones para sacarlos adelante y que a veces lamentablemente no hay como sacarlos de ahí así que amigo dale con todo y acá está la maca y también Jale y te queremos decir cosas porque te las mereces o sea Johnny te juro que me has tenido todo el programa con un nudo en la garganta me emociona verte escucharte sentir tu capacidad de amor esa humanidad no es cierto que a veces no hace tanta falta a los seres humanos esa posibilidad de empatizar vestido como un superhéroe porque eres un verdadero superhéroe del amor haciendo milagros con los niños dándoles esperanza transmitiendo ese amor no solamente a los niños sino que también a sus familias de verdad que quiero sentidamente felicitarte a ti y a tu familia que te acompaña también en esto a Miguel también la verdad que hacen milagros todos los días y conocer a personas como ustedes nos devuelve la esperanza también así que muchas muchas gracias Jairo Johnny mira y equipo yo no quiero que la emoción me bloquee pero lo que pasa es que justo hoy día tenemos muchos niños y están mis pequeñas y muchas veces no nos damos cuenta lo bendecido de tener a nuestros hijos bien sanos que puedan correr que puedan saltar y eso es lo que me emociona la vida es tan frágil querido Johnny la vida es de momento y lo que están haciendo ustedes es entregar felicidad entregar momentos de alegría sobre todo para nuestros niños que no lo están pasando bien que están con cáncer así que yo de verdad te agradezco porque nosotros queremos activar hoy día por ustedes pero nos están dando tremenda lección así que un tremendo mensaje para nuestra comunidad también un besote hay tanta gente hay tanta gente que de verdad lucha y apoya a los niños y acá tenemos un sobreviviente en el estudio que es un niño nuestro Joaquín hola Joaquín ¿cómo estás? bien ¿acá te están viendo? aquí saliendo para adelante con toda la fe porque el único que va quedando es la fe y la fuerza oye Joaquín tú pasaste 10 operaciones 10 diferentes tipos de tratamiento para salir adelante y Johnny que está ahí apoyando a tantos niños como tú para que salgan adelante igual ¿qué le querés decir tú a Johnny? una voz autorizada yo como dijo aquí yo estoy operado ya llevo 10 veces operaciones y operaciones ya de los dos años me operaron de oreja a oreja me abrieron toda la cabeza hasta el otro lado pero mire y lo que hay que hacer es salir adelante hay que hay que tener fe yo cuando antes estaba en el hospital yo también ayudaba a los niños a caminar a reírse a subir el ánimo a tener fe no solamente a los niños ni a las niñas a los papás de los bebés que han llegado con su hijo en brazos llorando a la familia a la familia llorando con lágrimas o sea que tú y Johnny se parecen más de lo que nosotros creemos porque son dos motivadores así que Johnny acá tenemos a nuestro joven que sin duda nos va a acompañar en un ratito a estar con nosotros también compartiendo en este panel pero amigos y amigas en Aquí Somos Todos somos un programa único y hoy día lo estamos cuidando porque a los que se vienen en su mando la piscina no está pero aquí nosotros como equipo todos acompañándolos en esta tarde y Jairo yo creo que este es un momento estamos emocionados nos cuesta pero antes que se caractericen los chiquillos porque ellos se van a caracterizar para darle una sorpresa a niños de una fundación que es la fundación Yo Soy Más en Peñaflor en Peñaflor así es así que Jairo ¿qué hacemos Jairo? mira, cómo nos va a motivar y mira, qué mejor que estar con este guerrero Juaní que lo quiero mucho que es un ejemplo vivo de superación de trabajo mira, ellos no lo han contado mucho pero ellos viajan por diferentes partes de Chile para poder llevar estos momentos de alegría a los niños con cáncer incluso con la plata de las vacaciones incluso con la plata de las vacaciones pero ellos necesitan una cantidad de dinero específica para poder ir a diferentes lugares en el sur de Chile diferentes hospitales y tienen una misión especial en Patagonia quieren llegar a Aysén pero para eso necesitan de toda nuestra comunidad de todos los papás que nos sentimos bendecidos por tener a nuestros hijos con vida y salud y sano así que nosotros querida comunidad activa como siempre lo digo yo para que me estén escuchando vengan, acérquese para acá conmigo querida comunidad activa podemos darle momentos de alegría a tantos niños que lo están pasando mal en este momento necesitamos juntar ¿sabes cuánto? 3.800.000 pesos para que ellos se trasladen puedan llevar estos trajes puedan viajar y llevar esa alegría a esos momentos el mismo momento feliz que vivió Andresito a muchos niños que están pasando dificultades si usted quiere colaborar con mil pesos 500 pesos lo que usted pueda va a estar publicada la cuenta acá atrás mira acá está acá está la cuenta y también en todas nuestras redes sociales de la que somos todos Jairo Guión Bajo Valdés puede sacarle una fotito contribuyamos con mil pesos ahí está la pantalla mira pantallazo ahora mismo para los que están con el celular borramos un poquito un poquito hacia atrás para que se vea Jairo mira ahí está un transforme que transforma vidas querida comunidad un transforme que transforma vidas así que esta es una forma de agradecer a Dios por todas las bendiciones de tener a nuestro hijo sano así que vamos con toda comunidad vamos tú sigues ahí con nuestros superhéroes acá tenemos a nuestro superhéroe que es Joaquín a Jairo y queremos que que llegue el momento que se está esperando porque allá en la fundación había dicho acá la presidencia que nos íbamos a desordenar pero sí así somos aquí somos todos oye ya Clarisa se van a caracterizar nuestros superhéroes porque hay una sorpresa maravillosa que se va a dar en este momento así que adelante tú sí primero música de transformas por favor allá o tú en el estudio chiquito ay que emoción bravo mira sus ojitos y se mueven como robot perfecto a los niños 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 me parece muy bonito ay como se mueve mira como se mueve se va a hacer wow un movimiento un movimiento dos transformers que no tienen nada wow los transformers que transforman corazones vida ahí están en la fundación yo soy más en Peñaflor sorprendiendo a los niños aparte que me encantan los movimientos son realmente unos robots gigantes es verdad bueno ellos ni más ni menos se dedican a gastar más bien a invertir su dinero propio el que tienen para ir con la familia para comprar sus cosas para viajar y conocer a otros niños de otras partes del país y hoy en aquí somos todos estamos activados dar momentos momentos la vida es frágil Marcelo no sabemos que va a pasar en un rato más es verdad así que imagínate la importancia que tiene o sea dar estos momentos de alegría a estos niños son minutos para sanar corazones que transformen que cambian vidas transformen que cambian vidas me encanta que transforman las vidas mira los niños están todos felices además los van a saludar imagínense que los niños están en camas de cuidado intensivo y es hasta ahí donde ellos llegan así caracterizados tal como ustedes los están viendo y esos instantes como nos relataba hace poco rato un papá desde Temuco Jesús Angelito Andrés Germán Jesús Angelito Andrés tuvo un momento maravilloso pues hay opción de que cuando ocurren estos milagros estas pequeñas energías generan una mejoría un avance y así como está Joaquín con nosotros hoy día habiendo vencido a esta enfermedad del mirror que no se puede decir de otra forma es lo que los chicos quieren buscar y quieren seguir haciendo esa magia esa transformación y ustedes pueden ayudar hoy día desde su casa tenemos una cuenta corriente una activación potente una activación que transforma vida como nos gusta en el aquí somos todos así que nuevamente hacer el llamado a toda nuestra comunidad yo estoy atento también a las redes sociales toda la gente que quiera contribuir también desde 500 pesos todos nos sirven para que estos jóvenes puedan seguir con todo su travesía su locura de amor su objetivo es viajar en octubre a la Patagonia a la hermosa región de Aysena que nos saludamos que nos deben estar viendo hasta ahora quieren estar en los 5 hospitales su objetivo es estar en los 5 hospitales de la región en 5 hospitales de la región puntualmente quieren estar y efectivamente poder hacer esta inyección de energía esta magia como le dicen efectivamente para que los niños que están en situación compleja de salud puedan estar ahí una locura mira chiquitita linda no lo que pasa es que a ver todos sentimos miedo cuando estamos enfermos es una situación de incertidumbre y que rico poder tener estos momentos estos pequeños momentos de alegría no es cierto de compartir de reírse de volver a ser niños porque son niños que están enfermos y uno a veces dice cuando uno siendo adulto está enfermo tanta tristeza que nos da y siendo niño uno siempre siente que es una situación de mucha mayor injusticia entonces